Esta es la música que se llama Cumbiente de los Brazos. Hoy te canto esta cumbia arraigando entre tus brazos En tu oído la canto muy despacio Pa' que solo la bailemos tú y yo muy despacio Disfrutando este momento regalado Lo mejor del mundo es estar a tu lado No quiero parar jamás de mirar tu carita De curadita tan bonita Y esos besos que me embriagan y me sacan De este mundo No quiero parar jamás de mirar tu carita Esta cumbia arraigando entre tus brazos En tu oído la canto muy despacio Pa' que solo la bailemos tú y yo muy despacio Disfrutando este momento regalado Lo mejor del mundo es estar a tu lado No quiero parar jamás de mirar tu carita De curadita tan bonita Y esos besos que me embriagan y me sacan De este mundo no quiero parar jamás de mirar tu carita De curadita tan bonita Y esos besos que me embriagan y me sacan De este mundo no quiero parar jamás de mirar tu carita Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Y la verdad Los días que pasó contigo son como un recreo Que no quiero terminar Oh no Oh no Después de haber tratado hasta el cansancio Me aparto y esto es una despedida Que tengas mucha suerte en tu vida Solo nos queda seguir el camino Te espero por favor que me comprendas Me aparto porque quiero estar tranquilo Espero que algún día te resuelvas Y si tenemos suerte Encontrarnos en la vida Y otra vez Lembrarme de tus besos por un mes Inesperadamente ser de ti Quererte como si fuera a morirme Al final de cada beso otra vez Bailar la cumbia que te regalé A ver si nos dan ganas de volver A este barrio de los desencuentros Te juro que por más que me arrepienta Hay algo que me dice que esto es bueno Lo dulce ya se transformó en veneno Los días raros se hicieron tormento Y así te dejo y aunque esté doliendo El corazón me hiciste que te quiera A ver si con el tiempo un día cualquiera Sonriendo te apareces por mi casa preguntando Cómo estoy Y como Pedro por su casa tú entrarás A esta casa tuya que es mi corazón Donde ocupas camiseta del local Donde un árbol triste una flor te dio Porque a pesar de todo pienso en ti Y en las noches disimulo en algún par Y en mis sueños no te dejo de encontrar Ese estadio donde juegas de local Oh, 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 o, oh, oh Y al final de cada vez otra vez Bailar la cumbia que te regalé Inesperadamente ser de ti Quererte como si fueras morirme Al final de cada beso otra vez Oh, 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 oh Gracias.